Bueno, espectacular accidente aquí en calle Las Heras en la intersección con calle Mitre. Impactaron dos vehículos, por un lado esta camioneta RAM que ustedes están viendo acá y por otro lado un móvil policial que ha quedado sobre la vereda. Fíjense ustedes a dónde quedó el vehículo. Recién yo estaba consultándoles a algunas autoridades policiales y esto tuvo que ver con alguna persecución o algo por el estilo y me decían que no, que fue simplemente un incidente de tránsito que habrá que ver si los semáforos estaban funcionando correctamente y en todo caso cuál de los dos vehículos no respetó las luces del semáforo porque por eso se ha dado el impacto entre estos dos vehículos. Un fuerte impacto que por su espectacularidad y por cómo han quedado los vehículos mantiene cortado el tránsito en lo que es la intersección de justamente Las Heras y Mitre. Quienes vienen desde el oeste por Las Heras tienen que doblar hacia la derecha por Mitre y sí están pudiendo circular de este a oeste por una sola mano quienes están transitando la zona. ¿Hay personas heridas de consideración, Marisol? Estamos trabajando en vivo, eso es lo que quiero ir viendo. Imagínense que recién llegamos, nos encontramos con esto y nos pareció muy importante poder advertirle a la gente que está complicado el tránsito en esta zona. Dentro de la ambulancia no vemos a nadie, así es que estimamos que no hay heridos porque no están ni siquiera atendiendo a una persona. Vamos a cruzar para allá, un segundito. Ahí la están corriendo, sí, sí. No me están dejando pasar para allá. Estaba buscando una autoridad policial con la que recién hablé para que nos pudiera dar detalles de esta situación, pero bueno, la gente que está trabajando acá y haciendo las mediciones correspondientes, las pericias, que tienen que ver con cómo ha sido la mecánica del hecho, nos piden que nos retiremos. ¿Están los dos conductores de...? Miren, miren, acá le voy a pedir a Rulo que me acompañe porque estoy pudiendo observar, Rulo, si me acompañas un poquito caminando para acá, a ver que dentro del móvil policial están atendiendo a un efectivo que tiene un suero aparentemente, porque es lo que vemos. ¿Están observando ustedes que están atendiendo? Sí, sí, con claridad se ve. La mujer policía está como de espaldas y no se alcanza a observar lo que están haciendo porque ella misma lo tapa, pero se puede ver con claridad el tema de la atención. Como que le están acomodando el pelo, le están ahí tocando algo en la cara. Disculpe, disculpe, estamos trabajando en vivo. ¿Nos puede dar algún detalle de lo que ha ocurrido? Sí, buen día. Un accidente de tránsito con un móvil policial de la ciudad de Mendoza, de la policía de Mendoza, con un vehículo, como están viendo ustedes, una camioneta en una intersección. Se van a determinar las causas del accidente, ya que los semáforos están en pleno funcionamiento. Sabemos que el móvil iba con efectivos policiales en apoyo a otro móvil policial que estaba en la costanera con una detención de personas. Pero es toda la información que tenemos ahora. Vamos a revisión de cámaras del 911 para determinar la responsabilidad de cada uno. Vemos que están atendiendo a un efectivo. ¿Uno solo herido? Tres policías heridos. Ah, los tres. Tres efectivos heridos que iban en la movilidad. Uno con un traumatismo facial y dos más con traumatismo de miembros inferiores y una fractura de tabique. Así que bueno, está acá la ambulancia asistiendo a los... Claro, vemos que ahí en el auto están atendiendo al chofer del móvil. Sí, una chica, chofer del móvil, sí, sí, una policía. ¿Esa tiene el traumatismo facial? Sí, traumatismo facial y un brazo también lesionado. Y ahí está con suero, ¿eh? Estamos esperando la próxima ambulancia para el traslado. Le están poniendo suero. Vemos que hay un suero, digo, ¿cómo es el estado general? Está shockeada y bueno, la ambulancia, el médico, bueno, la está asistiendo, así que estamos esperando para el traslado. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿no tenía nada que ver con una persecución relativa al vehículo involucrado más allá del móvil policial? No, 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 para nada. Es un móvil policial, pero es un accidente de tránsito con lesionados. Muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Bien, chicos, ahí entonces pudimos obtener algo de la palabra de este efectivo. Tres policías heridos. Es el comisario Mario Rili quien hablaba, creo que es de la departamental de Capital, Marisol. La persona que está hablando con vos. Mario Rili. Realmente, el jefe de la departamental, saben que ya tengo identificado al conductor de la camioneta RAM. El tema es que está hablando con la policía, pero cuando pueda me voy a acercar. Él está en perfecto, sí, el de Capucha Gris, me señalan a mí, es el joven que manejaba la camioneta RAM. Juan, justamente queríamos consultarle. Evidentemente está bien de salud, en perfecto estado de salud, que no es el caso de los policías, que como escuchaban ustedes, los tres han resultado con lesiones. La conductora del móvil policial es la que está recibiendo la mayor asistencia. Allí los ven ustedes a sus compañeros, sosteniendo un suero. Incluso, bueno, hubo uno de ellos que se molestó al principio porque comenzamos a tomar imágenes. La verdad que esto no es más que el trabajo que hacemos cada vez que ocurre un incidente vial. Es la noticia. Y sobre todo cuando tiene la magnitud... Claro, sobre todo cuando tiene la magnitud que presenta este, que un coche ha quedado sobre la vereda, que está el tránsito complicado, reitero, en la zona de Mitre y Las Heras, en lo que es de Las Heras de oeste a este. Cuando llegan a Mitre no van a poder seguir circulando, van a tener que doblar hacia la derecha y sí pueden circular quienes transitan por Las Heras de este a oeste. Perfecto. Esa es la situación en este momento hasta que terminen de hacer pericias y corran los vehículos. Lógico que es una hora, además, donde tenés mucho movimiento vehicular, Marisol. Entonces es un punto neurálgico, hay escuelas cerca. Sí, hay una escuela compañía de María o María Auxiliadora. María Auxiliadora. María Auxiliadora está en San Martín y Chile. Perdón, en Las Heras de Chile. En Las Heras de Chile. En Las Heras de Chile. Hola, justo trabajaste en la esquina del incidente. Contanos qué oíste, qué viste. Un desastre, un miedo, porque había gente acá, un peligro. ¿Había personas sentadas en las mesas? Sí, ahí en las mesas, siempre, todas las mañanas. Y teníamos miedo por mi papá, el mozo. Un desastre. ¿Y qué oyeron? Un impacto fuertísimo. Sí, era muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Tenés idea cómo fue la dinámica? Si alguno no... No habría... Neta, no respeto. ¿Te parece eso? ¿Alguien vio esa situación? Sí, los clientes acá, reasustados, están muy... ¿Circulaban a mucha velocidad a veces? Sí, los dos, los dos. ¿El móvil policial iba con alguna sirena, con algo? No, me parece que no. Iban cumpliendo el servicio, pero el chico venía muy rápido también. ¿Vos sabés que mencionás esto de que los clientes estaban sentados ahí tomando café y sorprende la poca distancia a la que quedó el móvil policial de la silla? Medio metro, Marisol. Sí, impresionante, pensé que iba a pasar algo peor. Un milagro. Un milagro. Un milagro, un milagro, un milagro. Gracias a Dios, estamos bien. Bueno, gracias. No, nada. Gracias por el testimonio. Bueno, justo los vi a los chicos acá en la puerta de este local, de este restaurante, donde ha quedado el móvil policial y la verdad que el testimonio es escalofriante porque nos suma esta situación, ¿no?, de que habían clientes sentados en las sillas que ustedes están viendo ahí al lado del móvil policial, lo cual es... A ver, sabemos que estás en vivo, es poca la información que ha circulado, pero si enseguida alguien nos puede contar por dónde venía la camioneta y por dónde venía el móvil, o no sé si lo dijiste. La verdad es que no lo precise. Dice, a ver si alguien me puede ayudar acá. ¿Por dónde circulaba la camioneta y por dónde el móvil? Por lo que tengo entendido, venía de... el móvil venía por la acera. Por la acera. Por la acera de oeste a este. Exacto, y la camioneta venía de allá. La camioneta venía de calle Mitre. Exactamente. Venía de Mitre, por Mitre de norte a sur. Ajá. Ah, y ha quedado, o sea, ha dado como un giro. Exactamente, el móvil quedó, dio el giro y quedó ahí. Pero nosotros no vimos nada, estábamos adentro, escuchamos en golpe, salimos y ya estaban así. Claro, que recién le preguntaba a tu compañera, un impacto impresionante. Sí, muy fuerte, muy fuerte, la verdad. La verdad que se han asustado, ¿no? Nosotros sí, porque no sabíamos qué había pasado, salimos y bueno, estaban así. Bueno, bien, ahí les reitero, entonces, según lo que nos dice esta persona... Claro, claro. Fíjense ustedes, venía por la mano que está justo enfrente de donde estamos tomando la imagen y ha dado un giro y ha quedado mirando hacia el este. Exacto. Mientras que el móvil policial que venía por las heras de oeste a este termina impactado y sobre la vereda esta que ustedes están viendo aquí... Se van a llevar a la conductora, Marisol, no sé si ves esa imagen. Se van a llevar a la conductora del móvil. Exactamente, exactamente, chicos. Estoy al lado, estoy al lado y sí, es exactamente lo que van a hacer, van a sacarla del vehículo. Lo dijo recién el comisario, estaba en un estado de shock importante, la han estado estabilizando, ya le han puesto collarín, están con el suero, le han dado los primeros auxilios dentro del móvil y ahora sí la van a trasladar en una ambulancia del servicio de emergencia coordinado. Ha sido fuerte el impacto. Escuchaban ustedes el testimonio de recién, ambos vehículos venían con una velocidad importante. A ver, tal vez importante para la zona céntrica de la que estamos hablando. No es que hayan venido a 200 kilómetros por hora, pero tomar un poquito de velocidad en un punto céntrico como este es relevante. Ahí entonces se están llevando a la conductora del móvil policial que tiene un brazo, como lo decía recién el comisario, lesionado. Y va con suero y el collarín. Traumatito facial. Con suero y el collarín, exactamente, Sergio. Han tomado todas las medidas pertinentes en relación a cuando se tiene dentro de un vehículo un impacto tan fuerte. Era la última que quedaba por atender, la que había quedado dentro del auto. A sus compañeros, cuando llegamos acá ya no los vimos. Recuerden que el comisario habló de uno de los policías con fractura de tabique. Bueno, nosotros no alcanzamos a ver a las otras dos personas que iban a bordo del móvil policial. Solo a esta última, la conductora que se la están llevando en la ambulancia. Muchísima gente se ha juntado acá. Todos los curiosos, por decirlo de alguna manera. Así que precaución a quienes circulen, porque además de encontrarse con los vehículos impactados y en los lugares donde han quedado, la camioneta en el medio de la intersección y el auto sobre la vereda, además de eso, la gente cruza, se detiene, filma, saca fotos, comenta. Así que precaución los conductores, porque además se van a encontrar con todas las personas que están acá observando la situación. Avenida Las Heras, habilitada de este a oeste, ¿cierto? Ahí no se cortó nada. Me refiero a un tramo de Avenida Las Heras. Exacto. Y Avenida Mitre, de norte... Solo, de norte a sur se puede circular. Perfecto. Solo está interrumpido el tránsito en Mitre y Las Heras, en la mano que va de oeste a este, y sobre Mitre tampoco se puede circular si se pretende ir del sur al norte, ¿no? Porque la camioneta ha quedado en el medio de Mitre y Las Heras. Así es que esas son las dos manos que en estos momentos tienen imposibilitado el tránsito. Vamos a seguir, chicos, trabajando. Rulo me ha quedado acompañando, pero... No ha llegado ningún familiar del oficial, ¿cierto? Me refiero a los policías. No hay familiares. Sí, sí. Había un familiar, había una mujer que la estaba acompañando, conteniendo, que inclusive se la veía bastante preocupada, subió a la ambulancia con ella. Así que estimo que era una familiar, porque incluso, bueno, era una persona que estaba de civil, digo, no parecía formar parte de la fuerza ni ser compañera de la mujer. Miren, me voy a dar la vuelta. Sí. Te esperamos nosotros. Por salir la ambulancia. Para que te puedas acomodar tranquila, vos dale. No me... Nosotros te seguimos. Mira, en realidad, mi corrida, chicos, tiene que ver con la intención de hablar. Sí. De hablar con el chico que nos han dicho. Es el conductor del vehículo. Discúlpame. Discúlpame. Un segundito, por favor. Un segundito. Me dijeron... ¿Me podés contar la dinámica de la mecánica del accidente nada más? Pasó en rojo el móvil. O sea, vos ibas en la camioneta, Rani, y decís, el móvil pasó en rojo. Sí. ¿Podés acercarte un poquitito? Por favor. Es solamente... Solo para que se escuche mejor nada. Mirá, para que se escuche lo mismo que me estás diciendo. Señora, de la cinta, fuera. Estoy fuera de la cinta. Estoy fuera de la cinta, señora. Por favor. Estoy fuera... Estamos trabajando fuera de la cinta. Quiero contarle a los televidentes que no hemos pasado la cinta. En la que no podemos traspasar. La estamos respetando absolutamente. No nos cruzamos. Pero bueno, como les contaba al principio... Bueno, es contundente, Mari, lo que te dice el chofer de la camioneta. El chofer de las autoridades. Te dice el chofer de la camioneta que el móvil pasa en rojo. Este es... Claro, este es el punto. El chofer de la camioneta dice que el móvil pasó en rojo. Recién en el restaurante me daban la versión opuesta. No sabemos cuál es la realidad, pero sí les puedo contar que hay mucho nerviosismo. Como el que acabamos de vivir recién con la personal de tránsito de Capital. Bueno, también en algún momento un policía están nerviosos. Ha sido un accidente de tránsito. Bueno, después se determinarán responsabilidades, pero en principio lo único que estamos haciendo es trabajar y tratar de reconstruir cuál ha sido la situación acá. Pero además nunca hemos transgredido el límite, Marisol. Como les decía, llegamos a pocos minutos. No pasaste nunca el límite que ellos marcaron, digamos. Miren que hay momentos en los que soy desobediente. Pero no ha sido el caso. Pero este no. Este no. No ha sido el caso. ¿Sabés si hubo control de alcoholemia? ¿Viste algo? Al chico de la camioneta, al conductor de la camioneta. ¿Alcanzamos a llegar cuando se estaban realizando? Chicos, no, no, no. No vi en absoluto eso, pero se lo podemos consultar al comisario, que está hablando nuevamente con los medios. Vamos a ver si podemos seguir sumando información a lo que ya nos dijo anteriormente. ¿Qué tipo de lesiones tienen los internados? Sí, no, lo que nos han comunicado los médicos es politraumatismos varios, traumatismo facial y traumatismo de miembros inferiores. Pero eso, el diagnóstico definitivo va a ser en la clínica. ¿El ministerio de controles de alcoholemia ya se realizaron? No, eso por lo menos en la clínica, la efectivo policial que iba manejando y al conductor de la camioneta va a ser en la oficina fiscal. ¿Intervinieron otros vehículos también? Hay un tercer vehículo que recibió un pequeño golpe también con el móvil policial. ¿Qué creen ustedes que ha podido pasar por lo que dialogó con los efectivos? No pudimos dialogar nada porque la verdad que estaban muy golpeados, muy doloridos, así que eso lo vamos a dejar para la investigación y las pericias que determinen tanto tránsito municipal como policía científica. Ya habrán tomado nota de testigos porque algunos hablan de, bueno, que no se respetó la luz roja del semáforo, incluso el conductor de la RAN dice que el móvil policial no respetó el semáforo. Sí, si va con sirenas y balizas tiene una prioridad de paso, pero por supuesto eso habrá que determinar, el conductor del... son partes ellos, así que no lo podemos tomar como muy concreta la declaración. ¿Quién iba con sirenas y balizas porque desde el restaurante de la esquina sobre el cual o sobre la vereda que ha quedado el móvil policial dicen los trabajadores que no venía con ninguna señal de emergencia el vehículo policial? Sí, el conductor que usted hace referencia dice que escuchó la sirena, pero cuando la escuchó ya vio el móvil y no pudo frenar. O sea que aparentemente iba con sirenas y balizas, pero esto van a ser todo de acuerdo a los testimonios justamente de lo que usted está mencionando, de los testigos que tengamos presenciales acá en la zona. ¿Los ocupantes de la camioneta tienen alguna lesión? Uno solo y sin lesiones. Bien chicos, un poquito allí oyendo lo que ya nos había comentado el comisario y sumando esta situación respecto de que todavía los controles de alcoholemia a los conductores no se realizan y el punto que tiene que ver con quién no respetó el semáforo en rojo, ya oyeron ustedes en vivo. Hay voces como la del conductor de la RAN que dice el móvil policial pasó en rojo, hay gente que trabaja en la zona que dice lo contrario y el comisario advirtiendo que sí venía con balizas y sirenas el móvil policial porque supuestamente, claro, porque supuestamente así lo ha admitido incluso el conductor de la RAN que escuchó el móvil pero que cuando quiso acordar ya se había producido el impacto y que no pudo hacer nada para evitarlo, ya era tarde exactamente. Bueno, allí siguen trabajando entonces personal de la policía de Mendoza, preventores de la ciudad, está el conductor de la RAN acá acompañado de un familiar, poquito lo que nos pudo decir, pero bueno, dio su testimonio. Me imagino en relación a que para él la infracción la comete el móvil policial. Sí, como para ir cerrando, Mitre de Sur a Norte cortado porque no se puede circular, están los vehículos justos sobre esa calzada y Las Heras habilitado. Sí, no, Las Heras no se puede circular, o sea, cuando ustedes llegan a Las Heras y Mitre y vienen circulando desde oeste a este, tienen que doblar sí o sí por Mitre hacia la derecha porque no van a poder seguir avanzando por Las Heras hacia el este. Perfecto. Por la misma circunstancia que se corta Mitre, porque está la camioneta en el medio. Exacto. Bueno, me queda un dato que es para aportar a ver en cuanto a la mecánica. Si la camioneta ha venido con luz verde a 40, 50, tratando, a ver, esto es una opinión, tratando de ganarle al semáforo, a ver, vos decís, bueno, acelera un poquito, 40, 50, la velocidad permitida en el centro, y ha intentado cruzar y ha venido el móvil con las balizas y la luz encendida, la sirena, me refiero, el golpe que le da la camioneta sobre la punta del auto es terrible porque está prácticamente todo agudado, el frente, el costado. Y hay que ver las velocidades, todo eso va a surgir de la pericia, por supuesto. Por más que sea un choque, los dos a 50, a esa velocidad, cuando los dos quieren pasar, es fuerte, es una piña fuerte. El frente de la camioneta Marisol está bastante roto también, ¿o no? Digo, porque es una camioneta de buen porte. Sí, lo que les iba a decir, que más allá de la velocidad, fíjense ustedes, que el impacto ha sido importante por el daño que tienen los dos vehículos, la camioneta y el vehículo menor, y además también tengan en cuenta eso, ¿no? Estamos hablando de una camioneta Ram 4x4 frente al móvil policial Renault, que es un vehículo de mucho menor porte. Por eso. Con lo cual, claro, por eso es que el móvil policial termina en la distancia que estamos viendo y sobre la vereda, digo, el impacto lo desplazó de manera importante. La última pregunta de mi parte, si a alguien de tránsito de capital, le podés consultar cuánto tiempo más van a estar los autos ahí, una hora, dos horas, tres horas, si se puede saber nomás. Y felicitándote por el trabajo que han hecho allí. Mirá, Sergio, dame un segundo que vamos consultando todo. Va para una hora, dos horas, tres horas. Porque acá se van reuniendo autoridades. Ahí, ahí vamos consultando. ¿Qué tal? Acá buscando para que la gente de la ciudad de Mendoza nos pueda confirmar a qué hora terminará el avance. ¿Sólo con Rilly hablamos? Bueno, acá había funcionarios de capital, apuntamos a ellos, pero nos dicen que el que está hablando es el comisario Rilly, así es que vamos a ver si tenemos oportunidad. Comisario, disculpe, comisario. La última, estamos en vivo. Nos preguntan cuánto tiempo más estiman va a estar cortada esta zona. Sí, calculamos 10, 15 minutos más hasta que finalicen las pericias de tránsito municipal. Perfecto. Ningún problema. Muchísimas gracias, el comisario Mario Rilly. Bueno, sean pacientes, nos dicen. No, solo queríamos informarles a los conductores que unos 10, 15 y hasta 20 minutos más van a tener que tener precaución al circular por la zona y considerar que en este tramo no se puede andar. Así es que, chicos, esa es la situación, hemos recabado lo más posible en relación a este hecho que nos sorprendió en este mediodía de jueves. Tres entonces policías heridos luego de un fuerte impacto entre un móvil policial y una camioneta RAN en la intersección de la acera Simitra de Ciudad. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol.